Y empezamos con la buena noticia que reivindica a Buenaventura y a sus habitantes en este que no ha sido un año nada fácil para la ciudad distrito. Este fin de semana se realizará el Buenaventura Fashion, un evento que busca aportar significativamente a la reactivación económica desde la moda y la belleza. Sofi se trata de una iniciativa que es posible gracias al apoyo de la ministra de Cultura Angélica Mayolo, de la presidenta de la Cámara de Comercio de Buenaventura Milady Garcés y del reconocido empresario de la moda Williams Perlaza. Iván Periáñez con los detalles. En una nueva etapa por la reactivación económica en Buenaventura, el Ministerio de Cultura, la Cámara de Comercio de esa ciudad y la Academia de Modelaje Williams Perlaza preparan para este fin de semana una nueva versión del Buenaventura Fashion. Decirles que del 10 al 12 estaremos con Buenaventura Fashion en un espacio donde todos los diseñadores, creativos, emprendedores de la ciudad van a poder mostrar lo mejor de Buenaventura. Y que es totalmente gratuito para que la comunidad, los niños, jóvenes, familias puedan disfrutar del arte, de la moda y la cultura. El evento que se realizará en el Boulevard de la ciudad tendrá entrada libre y los asistentes podrán disfrutar de pasarelas, zonas de experiencia comercial, la feria comercial con más de 20 marcas de expositores locales y conversatorios sobre moda, salud y belleza. Contaremos también con la participación de diseñadores de talla nacional e internacional, entonces haremos una fusión donde todos y todas tendrán lo mejor para aportar. Por esta razón, contará con la presencia de reconocidos diseñadores de Buenaventura, como lo son Carlos Arturo Zapata, Edwin Diángelo, Andrea Ventudoli, Doralba Zapata, entre otros, y el bailarín de ballet Fernando Montaño, quienes serán homenajeados por ser grandes referentes de la ciudad en el campo de la moda. ¡Gracias!